En principio de 2015, que fue cuando ya cogimos ritmo, y está previsto finalizar en el segundo trimestre de 2018. Dicho eso, ¿por qué? ¿Por qué impresión tendrá la construcción? ¿Qué ofrece? ¿Para qué hacer este proyecto? Pues principalmente entendemos que hay tres mensajes fuerza que son clave. Uno ya se ha comentado hoy varias veces, industrialización. Es una reclamación y un deseo compartido del sector desde hace muchísimos años de avanzar en industrialización. Y realizar procesos constructivos. El segundo, que no es menos importante, libertad de forma. No existe libertad de forma ahora, sí, pero es muy cara. Determinadas formas arquitectónicas, el cambiar formas, geometrías de un elemento constructivo, es caro, es costoso y es complejo. La impresión 3D nos puede dar un salto cualitativo en este campo. Y por último, lo que ya hemos acuñado como construcción customizada. Dejar de trabajar con materiales bajo catálogo, tenemos un catálogo de opciones que nos ofrecen X características y cogemos una. Como hemos cogido este paramento, pues, o este cerramiento de fachada, todo el cerramiento de fachada es uniforme y tiene estas propiedades. Cuando sabemos que el edificio no se comporta así, no tiene la misma orientación, ni tiene el mismo comportamiento térmico en todas sus plantas. Dicho lo cual, pasamos a ver brevemente de qué estamos hablando cuando hablamos de impresión 3D, que es un término muy en boga, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años. El concepto base es fabricar un objeto tridimensional capa a capa, lo que se suele llamar también fabricación adetipa, en contraposición a la sustractiva de las máquinas CNC que retiran material de un bloque. Aquí estamos hablando de ir depositando el material justo y necesario que se necesita para alcanzar la forma funcionalmente óptima. También se le llama rapid prototyping, dado que sus primeros usos fue para eso, para hacer prototipos de forma rápida con bajo coste. Se inicia en los 80-90, finales de los 80, principios de los 90, principalmente en el MIT y alguna empresa Sateride que continúa el desarrollo que hace el MIT inicial. Desde entonces se ha ampliado muchísimo la gama de tecnologías, la gran mayoría de ellas trabajando con materiales plásticos, con resinas y demás. Hemos remarcado aquí el modelado por disposición fundida porque entendemos que es el principal referente a lo que queremos trasladar a la construcción, con muchísimas salvedades, pero es el punto de partida principal. Y dado que se inicia en los 80, pues en la década de los 2000, con el cambio de seguil, empiezan a colocar patentes. Aquí marcamos una, concretamente la patente de Stratasys sobre la tecnología de FDM que caduca en 2009 y probablemente a partir de entonces es cuando surge la explosión en la que empezamos a ver máquinas de impresión 3D que ya incluso podemos comprar en almacenes a precios muy contenidos. ¿Esto qué hace? Hace que la impresión 3D salga de los entornos industriales donde ya estaba. No es una tecnología nueva, estamos hablando de 30 años. Pero se populariza mucho movimientos como el movimiento RedRap que permite replicar con la máquina buena parte de los componentes de la misma y pidiéndolos. Y muchos otros colaboran en que la tecnología 3D empiece a estar accesible al gran público. Y actualmente llegamos a una situación en la que ya parece que no hay muchas dudas calificar la impresión 3D como la tercera revolución industrial y además hay una gran variedad de tecnologías de nuevo a nivel industrial y algunas a nivel doméstico que son asequibles y competitivas. Dicho lo cual, llegados a este punto, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la impresión 3D en general que están muy vinculados a los retos que abordamos en 3D-Cons? Uno, velocidad, resolución y posprocesado. Podría imprimir más rápido, con resoluciones mejores y con menor necesidad de tratar la pieza una vez que se imprime. Segundo, nuevos materiales y aplicaciones. Evidentemente, vamos de lleno a esto. Este ejemplo que hay ahí es el caso de un niño que nació con una malformación en los bronquios, no estaban suficientemente desarrollados, el tejido invadía el espacio en el que tenía que crecer el bronquio y había que dar una solución. Pues se modeló una pieza que cubría la zona en la que el bronquio tenía que crecer que además se imprimió en la impresión 3D con un material que el propio cuerpo absorbía con lo cual no había que operar de nuevo tres años más tarde para retirar la carga. Y por último, muy importante, dejar de hablar de prototipos y hablar siempre de producto final a escala real con materiales que den rendimientos adecuados para satisfacer las necesidades y regulaciones que tenga en este caso el producto de construcción. Ya empieza a ocurrir, hay un ejemplo de un vestido, creo que este de Maro Compré un moma va a darse la primera unidad y hay industrias en las que empiezan a utilizar la impresión 3D para fabricar productos finales. Llegamos a 3D Cons. ¿Qué pretendemos en el proyecto? Ya hay otros proyectos de impresión 3D en la escala internacional, incluso algunos en la escala nacional, pero lo que diferencia en gran medida a este proyecto es el alcance del mismo. Estamos hablando no de utilizar plásticos, evidentemente, ni de utilizar un único material de construcción, sino de generar nuevas gamas en materiales en base a cemento, hormigones y porteros, en materiales en base a cal, en materiales en base a yeso, incluso nuevas tipologías de mezclas de las que todavía no podemos dar prácticamente ninguna información. En cuanto a la tecnología, pues hemos colocado esta impresora de las que llamamos domésticas de plástico porque es de FDM y es el referente del que partimos, pero evidentemente no es el tipo de impresora que vamos a utilizar. En el proyecto vamos a desarrollar dos tipologías de impresoras, una para prefabricados a la carta y otra para impresión en fachadas y otros tipos de elementos verticales, que es un gran salto, como después explicarán mis compañeros en el punto correspondiente, porque no hablamos de imprimir a favor de la gravedad, sino de imprimir contra un elemento que ya existe vertical con la gravedad jugando en contra de los que. Es un gran salto teórico. El esquema de actividad del proyecto pues responde a estos tres grandes retos. Primero, especificaciones y diseño conceptual, que es un análisis que ya hemos concluido y actualmente hemos lanzado ya las tres líneas principales del proyecto que son desarrollo de materiales, desarrollo de hardware y automatización de equipos de robótica y la tercera pata, que es herramientas TICS y de BISET. Cuando todo esto concluya, en las últimas etapas del proyecto, interreremos todos estos desarrollos en procesos constructivos coherentes y haremos la correspondiente demostración de procesos, demostración de elementos constructivos para comprobar y validar el funcionamiento de la tecnología. ¿Qué hemos hecho en esta primera actividad de especificaciones? Pues al final todo ha girado en base a un análisis previo de qué queríamos imprimir, cuáles eran las aplicaciones finales. Con lo cual hemos empezado por ahí, haciendo un estudio de procesos de ejecución actuales para identificar en cuáles había mayor margen de ganar competitividad. En base a costes, en base a precisiones requeridas, en base al funcionamiento actual del proceso, en base a la demanda de semana futura, en base a la regulación, etc. Y hemos utilizado estos criterios para seleccionar esos procesos y aplicaciones. Primero, la posibilidad de reducir tiempos de ejecución, reducir y controlar esos tiempos de ejecución, como ya se ha dicho. La posibilidad de mejorar el control de proceso y la calidad final. Todo esto estamos hablando, de nuevo, de automatización. La posibilidad de conseguir un equilibrio de costes, en tanto en cuanto que probablemente vamos a utilizar materiales con un mayor costo unitario, probablemente vamos a utilizar equipos con un coste asociado, pero jugamos con distintas opciones. Primero, no tenemos rechazos de material. Segundo, podemos jugar con estrategias de control de costes, como que la pieza no sea maciza. Hasta ahora la mayoría de las piezas de hormigón, por ejemplo, son macizas. No tienen por qué ser así en el periodo 3D. Y otra tipología de estrategias que nos permitirán ofrecer productos que nos disparen el precio respecto al actual y que incluso en el futuro lo reduzcan. Que ofrezcan nuevas soluciones y prestaciones que hoy no se pueden dar. Y además hemos jugado con seleccionar aplicaciones que nos den un equilibrio en la distancia de mercado. Algunas de ellas entendemos que pueden llegar a un plazo relativamente corto, dentro de lo que estamos hablando de transferir tecnología y resultados de IMASDE. Y otras probablemente necesitarán mayores desarrollos, necesitarán un plazo medio o un plazo largo, pero es interesante iniciarlas. Conclusión, ¿qué hemos hecho en esta etapa? Hemos buscado las opciones, los nichos en los que podemos ser competitivos con esta tecnología. No queremos tecnificar procesos por tecnificarnos. Tecnificar un proceso, hacer una maravilla tecnológica que después no entra al mercado, como ya se ha dicho antes, sirve para poco. Ejemplos, novedades tecnológicas y aplicaciones que hemos seleccionado, pues en el ámbito de rehabilitación de fachadas y paramentos interiores, como ya he dicho, estamos hablando de impresión directa sobre elementos verticales ya existentes, bien sea una fachada, bien sea un paramento interior. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué novedades va a aportar este proceso? Primero, control de espesores, en función de lo que nos interese para obtener un comportamiento final del paramento o de la fachada. Control de las propiedades, incluso del material, en cada punto en el que estamos actuando. Ya no hablamos de utilizar un paramento continuo, sino que si necesito una transmitancia en un punto, pues puedo conseguirla, que en esa zona sea de un tipo y en otra sea de otro. integración total con herramientas de diagnóstico actuales, como el escaneado, termografía, etcétera, y desarrollo de herramientas para optimizar el diseño. Evidentemente, en su gran mayoría estas herramientas van a ir muy vinculadas a BIM, ya que para imprimir 3D tengo que tener ese objeto moderado en 3D, con lo cual hay una integración total con el Building Information Modeler. y además pretendemos en este sistema de impresión sobre elementos verticales integrar distintos tipos de tecnologías y distintos tipos de extrusores y herramientas en el mismo equipo de trabajo, por lo que hablábamos antes. Uno de los retos es conseguir reducir sustancialmente la necesidad de posprocesar en fachadas donde el elemento se va a quedar ya colocado más aún. Tipos de aplicaciones perdón. Pues como podemos ver ahí un ejemplo muy claro es la rehabilitación energética partiendo de una termografía que nos dice cómo se comporta la realidad de un edificio que ya existe con fachadas con distinta orientación con distintas alturas con espacios con distintos usos podemos diseñar y ejecutar una rehabilitación energética a medida en la que dotemos a cada punto de la envolvente de las prestaciones idóneas para la situación en la que realmente se encuentra. Por supuesto rehabilitación estética y por qué no acabados en fachadas o en paramentos interiores de obra nueva una vez que ya esté el elemento de soporte se puede imprimir sobre él un acabado final. En patrimonio histórico pues evidentemente algunas posibilidades son muy obvias ¿no? Poder reproducir un elemento deteriorado un elemento que se ha tenido que trasladar temporalmente a otro lugar de una forma relativamente sencilla partiendo de un escaneado estamos hablando siempre además de poder utilizar los dos tipos de impresoras en patrimonio la de prefabricados y la de impresión directa y además estamos hablando de utilizar los mismos materiales base con los que se construyó el elemento original luteros hidráulicas y etc. ¿Tipos de aplicaciones? Pues un primer caso partiendo de la impresión de prefabricados podría ser balaustradas como la que vemos aquí el reproducir una balaustrada no es un trabajo sencillo hay que hacer un molde específico y hay un trabajo de artesanía amplia o por qué no elementos decorativos más complejos evidentemente una gárgola con mucho nivel de detalle pues va a requerir de mayores precisiones y es un reto probablemente más complejo que la balaustrada pero también lo queremos empezar a abordar ¿Y si hablamos de inversión directa? Pues aquí hay un campo que partiendo de patrimonio creemos que es trasladable a muchas otras aplicaciones por un lado tenemos la opción de fingidos no sé si esto funciona la opción de fingidos reproducir esto realmente aquí no tenemos un tipo de la billa roja ni un tipo de paramento de producir esto mediante la impresión 3D dando la forma que queramos nos vamos a la técnica del desgraciado que podemos tener un desgraciado muy típico de patrimonio como este segoviano en el que se repite reiteradamente una figura geométrica o podemos tener un desgraciado decorativo como este caso de la farmacia nos vamos a parar un momentito en el caso del desgraciado decorativo porque es un proceso del que podemos hablar sin desvelar diseños de otras actuaciones más complejas y nos puede dar una buena idea de lo que estamos hablando ¿cómo se hace una grafiada actualmente? pues se parte de un dibujo punteado que es el dibujo que se quiere reproducir una vez que ya está alisada y preparada la fachada se hace una primera capa y con un fracasado de la capa de fondo se deja endurecer se aplica una siguiente capa la capa final que en la que hay que trabajar en fresco colocando el dibujo y haciéndolo estarcido que es punteando el dibujo que se quiere hacer probablemente la mayoría de los que estáis aquí ya lo sabéis se recortan los bordes seguimos hablando de trabajos manuales que llevan muchísimo tiempo y muchísimo coste y se hace el cortado y vaciado del dibujo que puede ser una letra o puede ser una geometría un poco más compleja esto requiere mucho tiempo requiere es un trabajo de artesanía es un trabajo que seguro que si no se utiliza más es por el coste asociado porque para llegar a esto tenemos un coste real muy alto esto es factible por impresión 3D y partiendo de esta técnica de patrimonio creemos que es aplicable en infinidad de usos en edificios actuales seguimos prefabricados a la carta pues libertad de forma elementos curvos con espesor variable no tenemos que utilizar un molde con lo cual cambiar una pieza tan solo que cambiar el diseño a la impresora le da igual si modificamos la pieza de nuevo prefabricados en base a toda la gama de materiales y de nuevo con la idea de dar la solución idónea para el diseño que necesitamos no tiene sentido utilizar impresión 3D para fabricar piezas iguales pues el caso de los bloques grises si cada pieza cambia o si nos interesa cambiar la geometría o la forma o el peso de las piezas ahí si tiene sentido ¿tipos de aplicaciones? pues elementos constructivos actualmente estamos trabajando con elementos constructivos no armados construcción modular por supuesto cerramientos paramentos interiores elementos fundamentales mobiliarios y ¿por qué no? encofrados singulares en edificación o en obra civil grandes trabajos para forjados singulares que requieren un trabajo de marquetería enorme que encarece muchísimo el proceso pues simplemente podemos imprimir el encofrado y hemos acelerado muchísimo el trabajo por último ya acabo que me avisan que voy fuera de tiempo el consorcio pues como se ha dicho antes este proyecto es un claro ejemplo de innovación abierta sin todos los que estamos aquí hoy sería imposible esta frase este proverbio africano que figura aquí cada día la repetimos más porque estamos convencidos de él si quieres llegar rápido camina solo si quieres llegar lejos camina en grupo y creo que ese es el elemento distintivo básico del 3D Cons hay otros proyectos y otras iniciativas de impresión 3D pero ninguna tiene el potencial que todos los socios y centros tecnológicos aportamos a este proyecto en cuanto a gama de materiales gama de procesos tipología de impresoras no voy a repetir el nombre de los socios yo creo que ya todos los conocéis y por supuesto ya se ha mencionado también el nombre de los centros de investigación y como me avisan que voy pasado de tiempo pues dejo aquí mi intervención lo único es repetir eso sin todos los que estamos aquí este proyecto no sería posible y estaríamos hablando de un proyecto más que pretende llegar a imprimir algo con un único tipo de equipo y un único tipo de material debo y paso a la siguiente ponencia ya de la Carlos Martínez y muchas gracias por su atención aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video